La Marina de Guerra acudió a la zona afectada por la caída de huaycos en Chaclacayo. Con cinco unidades anfibias atenderán a los damnificados y ayudarán a la descolmatación de las quebradas. Son vehículos blindados de gran resistencia que pueden llegar a zonas de difícil acceso. Estas unidades anfibias permiten transitar en los terrenos inundados por los huaycos. Sus hélices que le produce, que les da la propulsión dentro del agua, tiene tracción en las ocho ruedas. Este cuenta con todas las herramientas para darse su propio trabajo en caso necesita hacer algún trabajo en el terreno. Tienen capacidad anfibia que les permite una gran flexibilidad en el terreno. Son cinco vehículos de este tipo los que emplea el destacamento de 70 efectivos de la Marina de Guerra del Perú instalados en una base en Chaclacayo. Tienen capacidad para trasladar a 10 personas. Uno de ellos ha sido adaptado como ambulancia para rescatar heridos que hayan quedado atrapados por los deslizamientos. Se ha coordinado con la compañía de bomberos de Chaclacayo para apoyarlos en zonas en las cuales ellos no puedan ingresar de ser necesario. Estos vehículos están acondicionados para llevar hasta cuatro camillas. Tienen dentro de su dotación personal de enfermeros. Dos oficiales y 68 subalternos han sido destacados en la base ubicada en el estadio municipal Tahuantinsuyo. Apoyan en las labores de remoción de escombros y en logística. Este es un equipo de remoción de escombros. Está configurado en este momento de remoción de escombros. El personal está capacitado para efectuar remoción de escombros o rescate. La Brigada de la Marina trabaja en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito y brinda apoyo a los sectores afectados de Chosica, en donde otra base del ejército con 100 efectivos brinda apoyo a la población frente a las emergencias que se vienen registrando. ¡Gracias! ¡Gracias!